¡Suscríbete al canal! ...de Chorrillos y pues ha sido una salida bastante accidentada, la salida de la mamá de Keiko Fujimori, la señora Susana Iguchi, la hermana Sachi y su hija de Keiko. Pues hemos visto a toda la prensa que ha estado tratando de poder obtener unas declaraciones y nosotros hemos podido conversar en exclusiva con Sachi. Estas fueron las palabras que ella nos pudo comentar. Bien, estos son los instantes en los que está saliendo la familia de Keiko Fujimori. Como podemos ver están subiendo a una camioneta ploma. Están subiendo a una camioneta ploma en este momento su hermana de Keiko Fujimori, su madre y su hija. ¡No hay nada de la camioneta ploma en este momento su hermana! ¡No hay nada de la camioneta ploma en este momento su hermana! Pero igual sigue siendo una situación difícil para la familia. Está con pena. Estamos bastante dolidos con toda esta situación. Bien, estos son los instantes en los que está saliendo la familia. Estas han sido las declaraciones de la hermana, la señora Sachi. Hemos podido conversar con ella, nos ha comentado un poco cuál es la situación de Keiko Fujimori en el interior del penal. Cabe resaltar que este lunes es la apelación por parte de la defensa de Keiko Fujimori ante el juez. Vamos a ver si ella estaría, vamos a ver si saldría libre, estaría puesta en libertad o todavía cumpliría los 36 meses de prisión preventiva. Adelante con ustedes en estudios. Carlos, hemos estado observando las imágenes que nos has compartido. Y si bien es cierto, la hermana de Keiko Fujimori ha podido declarar en medio de todo el alboroto algo a la prensa, manifestando el dolor de la familia, lo difícil que es este proceso. Pero también veíamos que hay simpatizantes como todos estos días, desde que llegó Keiko Fujimori, pero que muchos de ellos evitaban de que la prensa de alguna manera haga su trabajo. Vimos incluso a una señora, que me imagino es simpatizante de Fuerza Popular, tratando de tapar con una visera la cámara. ¿Qué incidentes se han registrado en esos momentos? Ahí justamente lo estamos viendo. Bueno, lo que tenemos aquí en el frontis del penal es que sí, efectivamente, parte de la portátil de Keiko Fujimori ha estado agrediendo a algunos periodistas. Podemos ver aquí a un fotógrafo. Maestro, ¿podríamos comentarnos qué fue lo que ha sucedido con usted? Por favor, vemos que tiene una herida ahí en el labio. Sí, es parte del trabajo, señor, colega. Y la gente es fujimorista, pues, ¿no? Está en contra de nuestro trabajo. Tú has visto que han estado tapando, ¿no? La entrada, la salida. Entonces, así no... Ellos mismos son los que hacen los disturbios, pues, creo yo, ¿no? Estos malentendidos. Sí, está bien. Muchas gracias. Bien, esto, entonces, ha sido uno de los accidentes que ha ocurrido aquí en el frontis del penal de mujeres aquí en Chorrillo. Y, pues, esta es la información que tenemos hasta esta hora de la tarde desde este distrito. Adelante con ustedes en Estudios. Perfecto, Carlos. Muchas gracias por esta información.